¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer pan árabe o pan pita casero de manera muy fácil, económica y con un resultado buenísimo. Es ideal para todo tipo de sándwich y como tiene poca levadura y casi nada de materia grasa, resulta más liviano que cualquier otro pan. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol vamos a desgranar 25 gramos de levadura fresca, le agregamos una cucharada de azúcar, una cucharada de harina y 200 ml de agua tibia. Batimos bien con un tenedor hasta que se deshaga la levadura y se disuelva el azúcar, tapamos con papel film y reservamos durante unos minutos en un lugar cálido para que espume. En un recipiente amplio vamos a poner 500 gramos de harina 3 ceros o de fuerza, le agregamos una cucharada de sal fina, mezclamos y hacemos un hueco en el centro. Ahí vamos a incorporar una cucharada de aceite neutro de maíz o girasol y la levadura que ya tenemos bien espumosa. Empezamos a integrar todo con una cuchara de madera del centro hacia los costados agregando agua tibia de a poco. Yo usé 150 ml pero eso lo van ir regulando ustedes mientras lo hacen. Puede que necesiten un poco más o un poco menos. Cuando cueste seguir trabajando con la cuchara, ya pueden meter mano e ir trabajando en el bol para integrar toda la harina. Y ahora si pasamos a la mesada y amasamos muy bien hasta lograr un bollo tierno y liso que no se pegue en las manos. Recuerden que siempre pueden agregar agua o harina extra si lo necesitan. Cuando ya nos quedó listo el bollo de masa, lo vamos a pasar al bol con un poco de harina, lo tapamos con un paño y dejamos leudar durante media hora en un lugar cálido. Transcurrido ese tiempo desgasificamos la masa y la dividimos en 25 porciones del tamaño de una pelota de golf más o menos como para que tengan de referencia. De esta manera les van a quedar panes medianos como la palma de la mano, pero si los quieren más grandes dividan la masa en 18 o 20 porciones. Esto va a ser a gusto. Lo importante es que todas las porciones queden más o menos parecidas para que después se cocinen parejas. Bollamos sobre la mesada no muy enharinada para que no se resbalen o formamos los bollitos con las dos manos. Si alguno lo ven un poco más grande que a otros, sacan masa de un bollito, se la ponen al más chico y siguen bollando para que queden bien lisos. Ahora sobre la mesada enharinada aplastamos cada bollito con la yema de los dedos y estiramos con palote hasta que nos queden discos de entre medio y un centímetro de espesor. Traten de que no sean extremadamente finos porque si no se van a secar muy rápido en el horno y no se van a inflar. Van a quedar ricos igual, pero no los van a poder cortar al medio para rellenar. A medida que vamos haciendo los panes los pasamos a placas limpias dejando un poco de espacio entre uno y otro. Acá tengo lista la primera placa de pan así que la voy a tapar para dejar leudar nuevamente durante 15 minutos. Después de ese tiempo espolvoreamos con un poco de harina y lo llevamos a cocinar a horno precalentado fuerte unos 200 grados durante 10 minutos aproximadamente. Si su horno tiene el calor desparejo, a mitad de cocción pueden girar la placa para que se inflen bien todos los panes. Miren, acá quedó lista la primera tandy y les muestro. Tienen que estar levemente dorados en la base y bien inflados por arriba. Recuerden no sobre cocinarlos para que no les queden duros y los puedan abrir. Así que ahora los vamos a tapar y los dejamos enfriar en la misma placa. Y ya quedaron listos para usar estos panes árabes. Miren qué lindos salieron, bien infladitos, muy sabrosos. A mi me encantan con jamón y queso pero los pueden rellenar como quieran y tostarlos también si los quieren un poco más crujientes. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!